Yo sé que es así Es el papi lo que te gusta Una chica como yo te asusta Quédate conmigo esta noche papito No tienes ninguna que lo hace tan rico Me mira si me dice que es loca Ella sabe ya lo que le toca No lo haga despacito Yo necesito un maldito Yo sé que es así Él no me ama y lo mismo pa' mí Me pide hacerlo en Lamborghini Me pide hacerlo en la discoteca Me pide hacerlo y le digo que sí Y... 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 Y...